A ver, el gobierno ha anunciado que va a utilizar una línea de crédito por poco más de 6 mil millones de soles, otorgada por el Banco Mundial. ¿Para qué se debería usar este dinero? ¿Es positivo recoger capitales de fuera en medio de esta situación? ¿Qué consecuencias podría tener a futuro? Todo ello lo vamos a conversar con Marco Vinelli, que es profesor de ESA. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido en contacto. Hola Juan Carlos, buenas tardes, gusto saludarte. A ver, este dinero, tengo entendido que son poco más de 6 mil millones, ¿verdad? Que se van a utilizar como línea de crédito del Banco Mundial. ¿Para qué deben ser utilizados? Sí, Juan Carlos, son 6 mil 250 millones. Hay que recordar que el Perú tiene alrededor de 3 mil millones de dólares, un poco más de 10 mil millones de soles, como crédito contingente del Banco Mundial, del BID y de la Corporación Dines Fomento. El Estado toma dinero de estas instituciones financieras, digamos, internacionales, básicamente porque es más fácil, es mucho más rápido que pedir deuda, por ejemplo, al mercado de bonos. Solicitando estos 6 mil podrían solicitarlo en dos días o tres días, y de esa manera pueden tener recursos para poder utilizarlo en las demandas que tienen. ¿Cuáles son estas demandas? En este momento que estamos en la lucha contra la pandemia, el Estado prioriza las demandas en temas de salud, por ejemplo. Tengo entendido que en este momento se están tratando de habilitar mucho más camas UCI, y otros elementos como medicina, un poco para la vacuna. Todo lo que es tema de salud en este momento es prioridad para el gobierno, por lo tanto van a destinar gran parte de este dinero en esa necesidad. Aparte de eso, tenemos también la reactivación económica. Entonces también hay recursos que puedan ser destinados para, por ejemplo, el FAE Turismo, el FAE Agrario, u otras actividades que van a permitir la reactivación económica, digamos, del país poco a poco, mes a mes. ¿Y estos son créditos blandos? ¿En qué condiciones se nos presta este dinero? Estos créditos ya están preaprobados, Juan Carlos, en caso exista, digamos, un escenario de crisis como el que estamos viviendo. Para el Perú, como mencionaba, es muy fácil tomarlo debido a la rapidez. Si uno se va al mercado de bonos, tendría que hacer una emisión, y la emisión toma su tiempo, aparte que el dinero te lo dan en un solo monto. Por ejemplo, si salimos a tomar 10 mil millones, te van a dar los 10 mil millones en un solo momento. Sin embargo, acá es como una línea de crédito. Uno lo va tomando según lo que van necesitando. Es correcto. El interés es un poquito más alto. Es, digamos, 0.5% o 0.8% más alto. Pero, sin embargo, dada la flexibilidad y la rapidez, es mucho más conveniente tomarlo de esta manera. Vale recordar que el gobierno ha puesto 120 mil millones de soles para poder atender la contención y la reactivación económica por la pandemia. Entonces, es necesario ir tomando recursos de a poco para poder enfrentar esta crisis. Esa cantidad de dinero, Marco, disculpa que te interrumpa, ¿cómo deja nuestras reservas? Eso te quería comentar. Vamos a tener un déficit fiscal este año aproximadamente entre el 10 y el 12%. Respecto a años anteriores, nuestro déficit fiscal estaba entre 2 y 3%. Estamos teniendo un crecimiento importante en el déficit, pero es producto de la crisis. Ojo. El próximo año el déficit se va a reducir al 6% y al siguiente año ya estaríamos nuevamente en los niveles que siempre estamos. Y en cuanto a la deuda, como porcentaje del PBI, Perú siempre ha tenido un promedio entre 20 y 25%. Creo que vamos a cerrar en 37, 38% este año. Respecto a los países de la región, por ejemplo, Chile está arriba de 40% de deuda respecto a su PBI. Colombia está arriba de 60% de deuda respecto al PBI. Lo que manifiesta es que tenemos una economía sólida que nos está permitiendo atender la demanda con recursos que pedimos del exterior o de los bancos en este caso de manera rápida y que va a, digamos, en los próximos años vamos a tener un rebote importante de tal manera que nos va a permitir cubrir estos préstamos que estamos consiguiendo en este momento. Sí, porque además nuestro riesgo país está entre los mejores de la de la región también, ¿no? No ha caído prese a la a la crisis que se está viviendo. Sí, es correcto. El riesgo país estamos, somos, digamos, el país menos riesgoso en la región. Uno de los indicadores del riesgo país es, por ejemplo, la deuda respecto a PBI, respecto al Producto Bruto Interno. Creo que vamos a terminar en menos de 40%, entonces vamos a tener una posición muy buena respecto a los acreedores en el exterior de tal manera que nos va a permitir solventar cualquier, digamos, inconveniente o necesidad de capital que tengamos en este momento. Y un dato interesante es que la economía se va reactivando de a poco. Hemos tenido caídas de 35%. En el mes de julio hay datos preliminares que indicarían que la caída es menos 9%. Sigue siendo negativo. Sin embargo, ya, digamos, la caída es menor. Entonces, mientras van a transcurrir las semanas y los meses, vamos a ir recuperando un poco la economía. Pero no hay que bajar los brazos, siempre hay que recordarle a la gente que hay que cuidarnos, que este virus puede ocasionar la pérdida de vidas humanas. Perfecto, Marco. Muchísimas gracias por tu participación esta tarde. Gracias, Juan Carlos. Que tenga buenas tardes. Marco Ginelli, profesor de San, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.